Mira por qué debes de dejar de calentar tu auto inmediatamente. ¿Sabías que al calentar tu automóvil antes de arrancar, estás provocándole un gran daño al motor? Contrario a lo que tú podrías pensar, calentar tu vehículo al encenderlo está dañándolo severamente. Así que deja de hacerlo cuanto antes o podrías quedarte sin auto. De acuerdo con el ingeniero mecánico, Stephen Shari, poner en marcha el motor de tu vehículo y calentarlo antes de manejar, no solo hace que gastes más combustible, sino que también está acabando con el aceite que lubrica los componentes esenciales para que el motor funcione. El motor del auto funciona con una mezcla de aire y combustible evaporado. Cuando la mezcla entra en el cilindro se produce una chispa. Esta chispa genera una combustión, haciendo funcionar al motor. Pero como el auto no avanza, el motor lo compensa agregando más gasolina a la mezcla de aire y vapor. Y es ahí cuando inicia el problema. La gasolina es un solvente fuerte, que remueve el aceite que da lubricación al motor, pero con el tiempo, esta acción daña a dichos componentes. Lo que significa que calentar tu automóvil no lo beneficia, sino que le resta vida al motor. El famoso mito de calienta tu auto antes de usarlo, surgió porque en la década de los 80, los vehículos funcionaban con un carburador. En esos días, si la gasolina estaba fría, el automóvil no podía funcionar, porque el combustible solo se estancaba. Pero equivocadamente, y aún después de que llegaron los motores de inyección eléctrica de combustible para reemplazar al carburador, todo mundo comenzó a dejar calentar su vehículo antes de comenzar a conducir. Así es, los vehículos de hoy en día están listos para arrancar desde que los enciendes. Tu auto no requiere de un tiempo de calentamiento para mantenerse en buen estado. Al contrario, esto solo lo está deteriorando. Ahora lo sabes, deja de hacerlo y mantén tu automóvil en buen estado. Soy Víctor González. ¡Gracias!